Se rompió el protocolo en la investigación mientras la familia exige que el Congreso asuma el caso. Escuchemos parte de lo que dijeron Mayra y Lupe, dos de sus hermanas. No entiendo cómo fueron capaces de mentir desde el primer día. ¿Por qué? No lo sé. ¿Quién está cubriendo por qué? No lo sé, pero se va a saber. Por eso es que necesitamos una investigación congresional. No entiendo cómo es que esa persona que ahora supuestamente se suicidó fue capaz de reírse en mi cara el primer día que yo llegué a esa base para preguntar sobre mi hermana qué es lo que había pasado. Lo han metido una y otra vez, una y otra vez. Tomaron a mi hermana como si fuera un chiste. Mi hermana no es un chiste, mi hermana es un ser humano. ¿Por qué? ¿No tiene responsabilidad? ¿No tiene seguridad? ¿Y no respetan a los demás? ¿Y esos criminales que están allá afuera, que se están protegiendo uno al otro? ¿Ya los juro? ¿Y van a terminar todas las rejas? ¿Ya los juro? Y es que hoy se cumplen 70 días sin saber nada sobre la soldado Vanessa Guillén, de 20 años, quien desapareció durante su jornada laboral en la base militar Foxwood en Texas. Y fíjense que hace unos minutos sabemos que el ejército confirma que una persona civil habría sido arrestada y que una persona que pertenece a esa base militar ahora estaría muerta. Vamos ahora a conectarnos con Francisco Cobos, quien está en Texas, y para que nos pueda añadir un poco más de detalles sobre esta investigación. Adelante, Francisco, te escuchamos. Así es como lo señalas. Sospechoso al ubicarlo en una de las calles de Kilín, Texas, y al acercarse a este, sacó un arma y se suicidó. Es la versión que se halla hasta el momento. No hay una confirmación oficial de la identidad de la persona que se suicidó y que está relacionada con este caso. Está señalado como sospechoso en este caso. Sin embargo, la abogada de la familia lo ha identificado como Aaron David Robinson, quien es militar y aparentemente pertenecía a la misma base a la que pertenecía la oficial Vanessa Guillén, desaparecida hasta ahora. Ahora hay más preguntas que respuestas. Es decir, oficialmente hay poca la información que se ha dado a conocer. Pero bueno, oficialmente dos sospechosos, un civil detenido, un militar que se suicidó cuando trataron de detenerlo, lo que aumenta aún más la incógnita dentro de este caso. Mientras tanto, los restos que se encontraron el día de ayer en un río cercano aquí a la ciudad de Kilín, Texas, ya están siendo analizados por el forense. No se tiene un tiempo estimado en que haya una confirmación de la identidad de a quién pertenecerían estos restos. Así es que se tendría que esperar para que oficialmente los forense confirmen la identidad de la persona de estos restos que encontraron aquí cerca de un río en Kilín, Texas. Es la información que hay hasta el momento. Regreso con ustedes. Hacemos por esa información, Francisco Cobos. Justamente estos restos habrían sido encontrados muy cerca, donde también autoridades habrían también encontrado los restos de Gregory Morales, otro soldado que desapareció el año pasado y que justamente apenas lo encontraron. Pero, como te adelanté.